Tu cuerpo se ha delatado ante mi presencia amor No quiero irme de ti, necesito tu calor El día que te conocí, no pensaba hacerte mía Y me acostumbré a ti, todas las noches y los días Tu amor así va mejor, de todo lo que Dios me ha dado El día que hicimos el amor, nunca yo podré olvidarlo El día que hicimos el amor, nunca yo podré olvidarlo Nunca te olvidaré, esto es un amor para toda la vida mami Rara mes Te entregué mi corazón, en el momento cuando más necesitaba tus besos Necesitaba calor, y me diste más que eso El día que te conocí, no pensaba hacerte mía Y me acostumbré a ti, todas las noches y los días Tu amor así va mejor, de todo lo que Dios me ha dado El día que hicimos el amor, nunca yo podré olvidarlo El día que hicimos el amor, nunca yo podré olvidarlo Yo nunca te olvidaré mi amor, esto es un amor para toda la vida mi reina Tu amor así va mejor, de todo lo que Dios me ha dado El día que hicimos el amor, nunca yo podré olvidarlo El día que hicimos el amor, nunca yo podré olvidarlo Tu amor ha sido el mejor, de todo lo que Dios me ha dado El día que hicimos el amor, nunca yo podré olvidarlo Nunca más podré olvidarlo Ay yo nunca te olvidaré, nunca más podré olvidarlo Ay es momento que pasó, nunca más podré olvidarlo Ay no 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 no, nunca más podré olvidarlo Ay no 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 no, nunca más podré olvidarlo Ay no 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 no, nunca más podré olvidarlo Dame, 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 dame swing money Ay me gusta, que lindo, los babies Óyelo ahí Panamá